A ver José, ¿qué me enseñas hoy? Pues hoy una casa que me hace un montón de ilusión, porque es uno de los casos de éxito, que podríamos decir. Esta casa resulta que se la enseñé a la compradora cuando estaba completamente destrozada. Ella además no estaba buscando en esta zona, no estaba buscando esta tipología de vivienda, pero ya sabes que hay veces que el cliente te dice lo que quiere y nosotros le ofrecemos lo que necesita. Bueno, pero me voy a dejar de líos. O sea, mira qué salón. Esto era un salón que estaba hecho polvo, pero absolutamente hecho polvo. Luego llegaba hasta aquí el salón. Aquí había un tabique y entonces dejaba un espacio bastante alargado y ahí detrás había una habitación. Entonces, ¿qué hizo? Pues quitó el tabique y ha generado este súper salón con salida a la terraza. Una terraza que además tiene orientación sur que le pega el sol, pero bueno, desde la tarde le da una alegría tremenda. Ya se ve ahora, ya el sol se ha metido y sin embargo tenemos un montón de luz. Entonces, todos estos espacios además, que aquí he jugado mucho con el gris, con el blanco, un rollo así muy mediterráneo, a mí me encanta. Luego mira por aquí la cocina. A ver, a ver. Me parece súper cómodo y me chifla. También todo en blanquito. Aquí no hay puertas. Todo está comunicado. Qué precioso. Mira, y vamos a la habitación. La habitación también me encanta. También ha habido un cambio en la distribución aquí porque esta habitación eran dos. Y fíjate lo que ha quedado. Oh, qué preciosa. O sea, queda brutal. Todo. Es que además el blanco con el azul, en esta casa que tiene tantísima luz, me chifla. Está preciosa. Mira, y mira el baño. Claro, al tener dos habitaciones pasa lo mismo que en el salón, que son dos ventanas. Entonces, le da una claridad tremenda. Y luego el baño lo mismo. Con ventana, pedazo de ducha. Vaya, vaya. Muy chulo. Bueno, una maravilla. Oye, y qué armario. Súper armario. Sí, una pasada. Pues este es el claro ejemplo de una casa que se ha comprado destrozada. Era una casa que no estaba preparada para vender. Era una casa que lleva 11 años esa habitada. Pues tenía marcas de humedad. Tenía unos colores en las paredes. Muy mal. Muy mal. Y nadie la hubiera comprado de esta manera. Solamente ella, que vino conmigo un día de sol y la vio. Vio la luz. Vio una propuesta de distribución que le presentamos. Le encantó. Se enamoró. Y no la vio nadie más. Se vendió en la primera visita. Entonces, ¿la convenciste y todo mereció la pena? Bueno, a ver. Realmente no la convencí. Porque en el momento en el que entró, se enamoró. Dijo, es aquí. Esa sensación tan chula que notas a veces que dices, esta es. Bueno, pues eso es lo que sintió ella. Y lo que no tenía ella en cuenta era esta zona. Ella buscaba otro sitio, buscaba una zona cerca de la playa de Arregúnaga. Y esto, bueno, está en el centro de Algorta. También, pues resulta que tiene todo el comercio a mano, que tiene la zona de ambiente, la tiene cerquísima, que de aquí se coge el ascensor y baja a la playa de Arregúnaga en cinco minutos o se va caminando hasta las arenas. Bueno, lo tiene todo. Está súper encantada. Y la obra, bueno, ya ves cómo le ha quedado. Yo por lo menos estoy maravillado. Me encanta. Así que, trabajo bien hecho.